El problema es ese, que no hay un proyecto. Yo creo que en el fondo, es un poco lo que te he contado, lo que había son compromisos del gobernador con empresas... El cliente. No, no, el entrante. Un entrante, que le han dado dinero para su campaña y que lógicamente, yo creo que ni se los ha mirado. Yo creo que no los conoce, porque lo hemos constatado. Los regidores que dieron el permiso no conocen la obra, no conocen el proyecto. O sea, ¿de qué se trata? De cumplir con compromisos de campaña de empresas que han dado mucho dinero y entonces hagan lo que quieran. Entren a saco, hagan obras, cuanto más millonarias mejor, porque lógicamente, les toca más dinero. Dentro del INAH, que eso está ocurriendo en Puebla, pero a nivel nacional, digamos, los investigadores, no los funcionarios del primer nivel, pero sí los investigadores, ya están hartos. Hay un movimiento, digamos, de los investigadores jóvenes, de que están hartos del desprestigio del INAH, están hartos de la corrupción dentro del INAH. Entonces hay un movimiento que aquí en Puebla ha estado encabezado por investigadores jóvenes, que bueno, muchos han sido algunos míos, o de la UAM, ¿no? Y entonces, bueno, ellos fueron los que dieron la voz de alerta. Ellos fueron los que se dijeron, oigan, están excavando en la zona de los fuertes. Eso fue en marzo. Están excavando en la zona de los fuertes y lo que están haciendo no son calos, están haciendo pozos. Pero es que ahora ya es destruir el centro histórico. Porque claro, si se realizan todas estas obras, la afectación va a ser tremenda, ¿no? Por el peligro, además, de que le quiten, lógicamente, la nominación de patrimonio cultural de la humanidad. El proyecto Viaducto Ignacio Zaragoza busca conectar la autopista Puebla-México con el centro de la ciudad de Puebla a través de varios puentes elevados y pasos subterráneos, bordeando, a su paso, emblemáticos monumentos como el Estadio Cuauhtémoc, los fuertes de Loreto y Guadalupe, el mausoleo al general Ignacio Zaragoza, el Arco de Loreto, y finalmente hacer su entrada triunfal al centro de la ciudad vía el Boulevard 5 de Mayo. La suma total de kilómetros a construir es de casi ocho kilómetros y medio y el costo total del proyecto completo es de mil ochocientos sesenta y seis millones de pesos, lo que resulta en un costo de doscientos veintiún millones de pesos por kilómetro construido. Lo que me llamó la atención fue la primera publicación que salió acerca del supuesto proyecto del viaducto Zaragoza y su costo. Hablaban, por ejemplo, de la cantidad de autos que pasaban por minuto por la calle donde quieren descongestionar y cuando vimos el número dijimos no puede ser, porque este número de autos que manejan del orden de tres mil autos por minuto sería mucho mayor que la salida de la autopista México-Puebla durante la época vacacional. No hay un problema de tráfico como se demostró en un foro que tuvimos en donde se hizo un estudio justamente y entonces se ha demostrado que apenas el diecisiete por ciento digamos del tráfico vehicular sería el que supuestamente se podría beneficiar de estas obras. O sea, lo que hay que hacer lógicamente es ordenar el transporte público, reordenar efectivamente el flujo de automóviles que está mal planificado, pero sobre todo es impulsar el transporte humano, ese es el público, eso es lo que hay que hacer, esa es la solución. El otro que con estas obras que están haciendo lo que van a hacer es inducir todavía más tráfico a la zona y justamente a la zona de los cuentos históricos, lo cual está muy claro en la ley de conservación del patrimonio histórico del Estado de Puebla y la federal que estipula que toda zona histórica se debe evitar enviar tráfico vehicular para preservarla y aquí están al revés, están promoviendo más densidad de tráfico en la zona de monumentos históricos. Hasta hoy en día ni las autoridades municipales, ni las estatales, ni las federales nos han dado la información que hemos pedido porque se le hemos solicitado al INAF federal, se le hemos solicitado al gobierno del Estado, al gobierno de la ciudad y al INAF. Se supone que hay un consejo que sobre todo lo que es el Departamento de Monumentos Históricos. Ellos son los que se supone que tienen... Bueno, y aparte está la ley orgánica del INAF. No necesitas nada más. Es decir, está clarísimo. Y entonces estos son los que dan permisos que uno nunca ve. Lo que hay es un boletín de prensa que dice el INAF otorgó el permiso y eso se publica. Pero ese permiso... No, esa es su política, digamos, ¿no? Pero tú nunca ves el permiso. Dicen, el INAF otorgó el permiso. Para que el INAF oficialmente y de manera pública pueda mostrar un permiso tiene que haber una revisión de un comité técnico interno. Y en ese comité interno es donde ha habido discrepancias y este grupo de investigadores se ha opuesto. Entonces, ¿qué han hecho los directivos del INAF? Pues avalar un comité, una discusión técnica con unos cuantos... Un comité a modo. A modo. Que además, al parecer, dos o tres de ellos... ni tienen título. Ni tienen título, está documentado y por lo tanto no pueden ser validados sus dictámenes al no tener un título ni una célula profesional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Antonio Gali, afirma que es un puente para mejorar la comunicación con el que se pretende que el turista y el futuro inversionista que nos visiten esté convencido y a gusto al entrar a nuestro estado. Y en este sentido, como bien lo decía Tony Gali, estamos trabajando con un proyecto de gran visión y de largo alcance. Estamos trabajando bajo un esquema de una planeación muy rigurosa. Gracias. 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 Gracias.